¿Cómo está, Celi? Lamentable lo que le ha pasado a esta señora Yolanda, que vivía justamente o que vive en este punto del distrito de San Juan del Urigancho. Y ella fue alcanzada por una de las balas que eran disparadas por sujetos que buscaban atentar contra la vida, al parecer, personas que pululaban por esta zona. En este punto han quedado cuatro de estos impactos. Uno de ellos ha terminado en el pecho de la señora Yolanda, lamentablemente, quien se encuentra grave en este momento en cuidados intensivos. Estamos con el señor Juan, el hijo de la señora Yolanda, y primero mostrarle la solidaridad para con usted y su familia. La situación de su madre es bastante delicada, señor Juan. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, la situación de mi madre es muy delicada. Estamos ahí pegados a ella en UCI, a la espera de la fuerza que pueda poner ella, ¿no? Porque eso es lo que nos han dicho los médicos, mucho depende de ella ya. Ella ya ha intentado ser sometida a una operación. ¿Tiene, bueno, el impacto? ¿Le ha perforado? Sí, ha perforado. Según el diagnóstico de los médicos, la parte externa, el pulmón con parte del hígado, ¿no? Y, este, han intentado operarla, pero no han podido ir por el paro que le ha dado, ¿no? ¿Qué edad tiene su madre? Tiene 61 años. Ella se encontraba saliendo, me decía usted, de este punto. ¿En qué momento es que es alcanzada? Bueno, fue como a las 10 de la noche. Y, bueno, mi madre tiene su negocio, pues, ¿no? Vende sus gaseosas. Y pasó, pues, ¿no? Pasó esa desgracia de estos mal muchachos, mal hombres, ¿qué se le puede decir? Donde parece que han tenido como todo barrio un pleito, ¿no? De ajuste de cuentas y... Y lo primero que han hecho es meterse a mi casa, pues, ¿no? A mi casa. Ellos venían corriendo por todo este pasaje. ¿Y entran a la casa por ahí? Se meten, ajá, se meten a mi casa. Y ahí es donde aparecen... No se logra ver, joven, a disparo, ¿no? Y, bueno, a disparar contra nosotros, ¿no? Y, bueno, nos hemos tirado todos al suelo, pero, bueno, lamentablemente mi madre le impactó una de esas balas. Bueno, sabemos que clínica es caro, pero fue uno de los primeros lugares más cercanos. Los médicos indican que tiene que estar en cuidados intensivos, ¿no? Por lo menos unos 5 o 6 días. Y nos han dado un gasto de 45.040, 45.000 soles durante los 6, 7 días que va a estar, ¿no? Muchísimas gracias, señor Juan. Complicada la situación aquí, Eli. El número ya lo estamos mostrando en pantalla. 910-901-640. Cualquier persona de buen corazón que quiera hacer llegar su ayuda para con la familia va a ser muy bien recibida. Esta es una historia bastante trágica. Una vez más, una familia que tiene que verse obligada a afrontar gastos porque delincuentes, así hay que llamarlos, que llegan hasta la misma puerta de su casa y, pues, terminan atentando de alguna manera contra la vida de esta mujer, la señora Yolanda, que se encuentra grave. Esperamos también la respuesta por parte, ¿por qué no?, de las autoridades. Con esta información, entonces, regresamos a Estudios Centrales.